me voy a hacer algo super tranqui, ustedes algunas partes las van a ver en cámara rápida porque casi nunca me maquillo y quería maquillarme hacía mucho, me voy a hacer algo super rápido ahí estoy volví, fui a buscar un poquito de crema y un corrector como les decía me voy a hacer algo tranqui, super rápido porque me voy a ir hasta el shopping de Avellaneda y los voy a llevar conmigo díganme a algún lugar como para ir porque yo si me sacan de el Alto Avellaneda y el Jumbo de Quilmes como que mucho no conozco porque esos eran los lugares que mayormente iba cuando iba en colectivo ahora que tenemos el auto es como que seguimos yendo a los mismos lugares porque no sabemos a que otro lugar ir así que si saben de algún lugar donde podemos ir, dentro de todo, ahora que estamos en pandemia aunque ya se puede salir un poco más, déjenmelo en los comentarios así voy a esos lugares yo no salgo mucho de mi casa como ustedes saben pero cuando estoy usando este de Maybelline pero cuando mi nombre tiene Franco que son dos días a la semana tratamos de salir de casa no sé si los dos días pero al menos un día de esos uno de los dos días tratamos de salir y bueno, siempre terminamos yendo al mismo lugar pero la idea es empezar a ir a lugares nuevos así yo también puedo bloguear y les muestro a ustedes cosas diferentes sí, se grabó lo que pasa es que este celular cada 10 minutos te corta la filmación no sé por qué ya intenté buscar y no hay explicación cuando filmo de la cámara frontal ustedes saben que aunque la cámara de atrás sea mejor yo siempre filmo con la de adelante porque me puedo ver por eso si ustedes a veces ven que yo miro para allá y no miro para la cámara es porque me estoy viendo en la pantalla igual siento que se ve bien la cámara de adelante pero bueno, la de atrás se ve mucho mejor pero yo sigo filmando con la de adelante bueno, como les decía siempre terminamos yendo a los mismos lugares así que si ustedes saben algún lugar lindo como para que yo pueda bloguear y mostrarles cosas diferentes déjenmelo en los comentarios así voy mi idea también es ir al barrio chino tengo muchas ganas de ir hace mucho que no voy a comprar algunas cositas como para probar en videos algo que nunca nadie hizo súper original ya tengo un video de eso de hecho en unos días me van a ver reaccionando el primer video que yo hice probando dulces chinos en el cual está oculto en el canal pero ustedes me van a ver reaccionando ese video que chicos yo lo miro y me cago de la risa es un papelón ese video no voy a estar llevando base voy a ponerme un poquito más de corrector ya les dije es algo súper tranqui aparte porque me la olvidé y no la traje como pueden ver me estoy maquillando en mi habitación porque en donde yo grababa que es donde tengo el tocado hace muchísimo pero muchísimo frío y acá tengo el aire ya está calentito entonces ya me quedo acá dije que iba a poner todo esto en cámara rápida pero me la estoy me estoy hablando 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 la parte de la sombra si la voy a poner en cámara rápida porque si no va a ser muy largo el video y no quiero que sea muy largo porque es un vlog bueno para los cachetes al igual que para la boca voy a estar utilizando este labial de abom que es en el tono divin twin o twine no sé cómo se pronuncia pongo un poquito en los cachetes si debería ponérmelo en la mano y después los cachetes no sé por qué hice eso las mejillas y un poco en la boca igual con el barbijo se sale todo todo muy el tuntún no es algo súper prolijo chicos porque tiene que ser súper rápido muy a la que te criaste voy a estar utilizando esta paleta de rubro y voy a tomar estos dos colores combinados va a ser algo súper sencillo y ustedes esto se lo van a ver en cámara rápida porque si no el video va a ser muy largo aunque va a ser algo muy rápido también así me puse corto así me puse corto ¡Gracias! ¡Gracias! estoy poniendo un poquito de iluminador no se los muestro porque si no se me va a caer porque está roto como pueden ver ahí se me ven los granitos o sea fue algo súper express algo más o menos como para que se vea un poquito más realizado todos los ojos y no se vea todo tan plano el iluminador este tampoco se va a ver pero bueno todo muy así nomás me voy a poner un poco de máscara de pestañas no sé si voy a estar llevando delineador yo calculo que no porque estoy un poco apurada porque se me hizo un poco tarde me levanté tarde ya así que ahora me voy a peinar un poco y así voy a salir medio para el culo me estoy aplicando la máscara porque no va muy bien en la pantalla ehm es un poco lejos pero bueno ehm me di cuenta que no me puse me di cuenta que no me puse sombra acá abajo va a quedar así ya les dije algo súper así nomás pero para que no quede tan 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 como todos los días no encuentro mi no encuentro mi arqueador y mis pestañas vieron que son un desastre ehm me tengo que comprar otro porque si no es como que no no se me arquean y el pelo me voy a cepillar un poco y me voy a repasar con la plancha no me voy a planchar porque como ya tengo el alisado hecho ehm solamente me tengo que repasar ay yo todo esto tenía que cargar en el celular y no lo puse a cargar que boluda que mira parada ehm así bueno voy a planchar un poco el pelo y ustedes lo van a ver en cámara rápida así no se hace muy larga esta parte ahora me voy a cambiar y les muestro como me ve ya chicos había muchas ofertas en frazadas todo lo que es ropa de cama había colchados un montón de cosas había muchas ofertas creo que era de ayer que yo fui hasta hoy jueves o pasado mañana una cosa así o mañana una cosa así también había muchas ofertas de pijamas miren tres por dos de pillamos había oferta en todo estaba todo demasiado barato y bueno acá vine al sector que más me gusta que es el de los juguetes me encanta este sector amo aunque está todo demasiado caro chicos los juguetes si están carísimos muy caros y bueno acá salió el estacionamiento a dejar las bolsas en el coche y volvimos por un cayer crucer no sé cómo se pronuncia de kfc que chicos es riquísimo y se los súper recomiendo porque está tan sólo 105 pesos o sea súper barato bueno recién llegué no hace mucho ahora pasado media hora más o menos así que tomó unos mates y bueno me vine a grabar antes de cocinar porque quería mostrarles porque soy ansiosa y algunas cosas que ya las quiero usar que son para la habitación y bueno ya de paso les muestro todo no firmé mucho lo que es la parte de shopping porque a diferencia de otras veces había como demasiados guardias y estaban bastante pendiente de lo que hacía la gente por el tema de la pandemia se ve estado todo como muy sensible no es la palabra pero bueno está todo como muy está muy pendiente de lo que hacía las personas así que estaba medio complicado de grabar en lo que es el shopping quizás adentro de lo que es walmart puede grabar un poquito más si bien también está lleno de policías pero una vez que ya entras a lo que es el supermercado no hay tantos policías pero lo que es la zona del shopping si está bastante lleno de de seguridad policías bueno los que cuidan y están pendientes de todo así que está muy complicado grabar y tenía miedo que me en apego porque vieron que no te dejan grabar igualmente debo decir que me llevo una sorpresa porque si bien está abierto el shopping yo pensé que iba a ser como la otra vez que fui que estaban los locales abiertos y había muchos locales en los cuales se encontraban cerrados pero no porque estaba cerrado sino porque se habían ido definitivamente me incómodo no estaba como normalmente suele estar si bien fue en pandemia o sea una vez que abrieron los shopping antes de que los antes de que los vuelvan a cerrar estaba como más libre todo pero ahora estaba como muchísimo más controlado así que si van tengan en cuenta eso yo fui hoy que es un día de semana hoy es miércoles así que tengan en cuenta que es un día de semana e igual estaba bastante controlado al principio cuando fui no estaba lleno de gente había pocas personas bastante pocas personas a lo que es el shopping no así que en ese sentido si quieren ir está bueno porque no hay tanta gente pero como ya les digo en la cuestión para grabar y eso estaba medio incómodo porque había demasiadas personas que estaban vigilando y se me complicaba lo que podía lo grababa y lo que no bueno no se podía de igual manera no estuve mucho de adentro me fui más para el Walmart porque ya les digo había como que muchas cosas no se podían ver bien y no sé se entiende la situación pero no sé habré dado dos vueltas después me metí a Walmart compramos estas cosas que ahora les voy a estar mostrando después compramos algunas cosas para comer que no se puede comer ahí porque están todas las sillas levantadas solamente puedes comprar para llevar así que bueno compramos esto llevamos al auto y después entramos entramos de vuelta y compramos algo para comer mi permitido y después se les cuento que bajé tres kilos y pico ayer fui a la nutricionista me dijo que estaba todo bien me dijo que cuando yo tenía ganas de comer una hamburguesa o un alfajor o algo así que lo coma que no había problema pero que ese día no coma por ejemplo empanada pizza hamburguesa todo ese mismo día no coma todo carbohidratos así que bueno puedo comer de todo nada más que teniendo un cierto control en lo que es el resto del día con las comidas lo que me gustó de Walmart es que había muchísimas no es propaganda pero había muchísimas ofertas en lo que son ropa de cama donde digo ropa de cama quiero decir para la cama también lo que son pijamas y había muchas cosas con descuentos pero bueno lo que más quería yo era comprar para la cama lo primero que compré fue este almohadón que compré uno solo porque lo compré para mí a mí no de este tipo de almohadones no le gusta porque es como que le da alergia es así es súper suave y la verdad me encanta estos son más bien de decoración o como para la foto pero a mí sí me gusta cómo se siente me encanta la textura lo desinfecté no lo lavé todavía así que primero seguramente lo lave y después lo ponga pero ese estaba hermoso a ver estos almohadones no son baratos del todo pero dentro de lo caro que es me pareció que está bastante barato estaban tres mil y pico y con el descuento de salían 1300 así que era una buena oferta de hecho yo quería ese almohadón y pregunté cerca de mi casa y también me salía 3000 pesos así que dije bueno ya está me llevo este me llevé uno y después compré esta manta manta es no frazada esta frazada que es también como un polar no siempre es súper súper suavecita no es polar polar si no es como un polar soft súper suavecita así como de pelito están súper súper baratas éstas se las grabé queda de varios colores también había otras diferentes así tipo de corderito y esas esas quizás estaban un poquito más también tenían acolchados pero los acolchados eran medio finitos era más bien cubre camas no acolchados ahora después cuando ya las pongan la frazada y la almohada les voy a sacar debe ser un breve vídeo y se insertó por acá a continuación o por acá abajo por algún lado se los están insertando para mostrarles cómo queda la frazada estaban cuatro mil quinientos creo cinco mil o una cosa así y con el descuento te salía dos mil trescientos me pareció súper barato porque ya les digo no solamente ahí está caro sino que acá donde yo pregunté más o menos vieron que estoy como remodelando un poco la casa y voy averiguando por más que no tenga plata para comprarlo yo voy averiguando y una frazada así también me salía arriba de cinco mil pesos cosa que me parece mucho porque no lo puedo gastar y me pareció una buena oferta pagar la dos mil trescientos así que me pareció súper linda me gustaba esta y había una que era tipo un té con leche que también me gustó estaba entre esa y esta pero decidí traerme esta pero de igual manera las dos me gustaron después tenían el color bordeaux azul verde había varios colores pero bueno cuando lo ponga después se los muestro después por acá en esta bolsa algo muy importante que si van a walmart lleven este tipo de bolsas porque no dan bolsa ni siquiera aunque las compres no te dan bolsas olvido y bueno hoy fue ni me acordé de llevar bolsa así que lleven este tipo de bolsas porque la van a necesitar algo que me compré que soy súper fan me encanta tomar y acá solo estoy consiguiendo y no sé por qué es el té de frutilla esto es de la virginia que es el que suelo tomar y me compré dos cajas porque bueno ya tengo por si se me acaba me encanta este té tomo muchísimo este té y últimamente no lo estaba consiguiendo por acá por mi barrio así que me traje dos cajas súper feliz y después por acá tengo algunas cosas que no probé y quiero hacer un vídeo probando estas cosas que no probé lo primero que compré fue este bonobón que es nuevo que es de dulce de leche de esto voy a hacer un vídeo aparte probando estas cosas no lo voy a hacer en este vídeo porque se me queda muy largo así que bueno algo que venía viendo hace un montón es esta marca que es una marca vegana que se llama not y está not helado o algo así not hamburguesas not mayonesa un montón de cosas y vi esta mayonesa que dice not mayo esta es la original pero tenían con ajo tenían con aceite de oliva tenían spice creo que era que es con tipo picante una cosa así y traje esta para probarla estaban bastante baratas todas las cosas ya les digo tenían descuento esta creo que estaba a 130 una cosa así pues después sé que muchas personas han probado esto pero yo jamás en mi vida probé que son estos así tipo ramen nunca en mi vida probé de ninguna marca y compré esta y esta estas de verduras es normal tranqui una sopita tipo de verduras o sea no es lo más saludable pero la compré para probarla en el vídeo cabe destacar que solamente para el vídeo que yo en general no como estas cosas presta de verdura que debo decir que le hagan un aroma a caldo tremendo esta de verdura y esta que me va a picar hasta el culo que esto es pollo picante esto ya estoy sufriendo con solo verla y no probarla no soy muy tolerante al picante debo decir que casi nada ya al utilizar el ají molido en las comidas ya me parece muy picante así que bueno tengo un poco de miedo de probar esto pero bueno en un próximo vídeo lo van a estar viendo no había de maluchan ninguno maluchan solamente había las las que son en formato paquetito no había así así que bueno traje éstas después vi este kit kat gold gold parece que estuviera diciendo gol de fútbol pero no un gol que es dorado que es de chocolate blanco y caramelo así que lo vamos a estar probando nunca lo vi éste si vi el de coco y chocolate el de chocolate normal el chocolate negro y chocolate blanco pero éste no lo había visto nunca acá después probé estas gomitas que están súper de moda ya estuvieron súper de moda hace un montón en youtube y ahora con esto de tiktok y todo esto también está muy de moda no de moda sino que la gente está haciendo vídeos probando esto y yo dije por qué no hace rato que las quiero probar y ahora trajeron de más gustos así que dije bueno las llevo para probarlas son las gomitas jaribo estas son de coca-cola estas son no de coca-cola son de cola sabor cola esta es como un mix traen varias de varios gustos traen huevos como unos huevos fritos corazones ositos y compré las tradicionales estas que son de los ositos así que bueno todo esto lo vamos a estar probando en un siguiente vídeo así que estén atentos que en cualquier momento los hubo quizás invita a mis hermanos o alguno de mis hermanos con estas cosas conmigo para no probarlo sola más que nada lo picante pero bueno veo si alguno quiere participar los traigo y que prueben esto así que bueno estén atentos que en cualquier momento subo un vídeo probando esto y bueno chicos los dejo eso es todo por el vídeo de hoy nos vemos en un próximo vídeo chau